levantarnos con la barra de sus padres pero bueno y hablando de levantarse mira qué forma viene el levantamiento aquí sí porque este es un combate de poder y de estatura al y regresar a en éste como la puede borrarte está en internet bueno y está grabado también pero bueno la siguiente contienda es tan pautada a una caída y acompañado por el señor stone es bondad wagner yo no entiendo por fin como llegamos a esta contienda porque destruyó un suéter horrible de un amigo de odyssey john por favor el hecho de que eso te parezca poco nada más tengo que admitir que me da cierta rabia me voy a calmar y simplemente voy a presentar acompañado de edwin el nofe y malik blade a odyssey quieren tener la oportunidad de ser los primeros en enterarse las noticias de última hora de wwe información de eventos en vivo ventas de primera oportunidad y más envía un mensaje de texto con la palabra watch al 7 9 4 5 8 y formen parte de nuestro exclusivo grupo de mensajes directos y nunca se sabe incluso podría escuchar quizás la voz de una superestrella que les encanta baila me se trompo la uña bueno volviendo a la guarandinga parece que malik tenía un suéter que era del papá horrible suéter y entonces se pusieron a hablarle feo a wagner y ese no rompió no es esa no es la historia en serio lo vas a contar así para empezar como que un suéter horrible da igual de si te guste o no es un suéter clásico que le pertenece a su padre que murió que es una de las pocas cosas que le quedaba de él que le hacía sentirse cercano a su fallecido padre y tú puedes hablar de eso como si fuera un suéter de porquería que no importa por favor los recuerdos más bonitos en el corazón y no tienes sentimientos ni en el corazón ni en la cabeza de qué manera adiós pero directamente con la fuerza dedicado igual a enofe y a blade nos señala sobre todo a malik y le dice mira ahí está y más adelante certificado defensa titular del campeonato de mandy rose contra la mujer de hierro de nxt rosán pérez y de postre no es tu plan de puño y de cabezazo te falta la patada la patada la vi venir directamente al rostro de jones vamos y como lo tenía caído conociendo a von wagner y todavía es que le da más y esta vez se lanzó con el cuerpo entero ya cuidado no olvidemos que este hombre estuvo a punto de convertirse en campeón de next y en su primera noche por favor este gigante tiene todo lo que se necesita para llegar a la cima de esta marca es de las superestrellas que uno ve y sabe que hay un gran futuro por delante eso no se lo puede quitar nadie tal vez demasiado arrogante y tal vez eso es lo que le está costando como en este momento que odyssey jones que es aún más grande que él se deshace de él arrogancia es la tuya eso se llama confianza es diferente con la tuya quisiste decir la tuya se estabas hablando del espejo no como un mosquito eso me pasa a mí todo el tiempo estamos en invierno los mosquitos no están en invierno pero bueno de qué manera atacas llegando con tremenda valencia en el esquinero wagner y ¡oh! se detiene rápidamente la acción y cuidado que viene a boll ay 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 y el rebote de eso se preocupa el señor stun ay 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 ¡busca! ¡busca! de la camiseta de la camiseta no 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 esa es la camiseta ¡esa es la camiseta! ¿qué es lo que es eso? No, mira, va a seguir, por favor. ¡No, pero por favor! Señor árbitro. Muy bien, Blade. ¡Qué feo lo cruzó con una francha! ¡No voy a contar, no voy a contar! ¡No voy a contar, tramposos! ¡Ay, sí! Así va a honrar al padre fenecido. Por favor, chicos. La victoria es para Odyssey Jones. La victoria fue de las patadas de Malik. ¡Gózate esa, Marcelo! ¡Gózate!